El 1 El 1 es el tema de Pipe Bueno que queremos escuchar Seguimos acá, pero yo si voy a entrar a clase con vos Clases en Confama de Gastronomía, delicioso, gracias a Confama como siempre por prestarnos a todos sus profes que nos enseñan tantas cosas en el programa ¿Quién es ella Héctor? Ya había estado con nosotros Sí, pero primero lo voy a presentar a estos amigos, son la representación de Yasmín y de Héctor Es un obsequio de Claudia Montoya, que es nuestra profesora de manualidades, sígase Miguelito Porque más adelante vamos a tener también taller en enlace A usted de todas las secciones, ¿cuál es la que más le gusta, Jazz? Yo las disfruto todas realmente, Héctor, me gustan las manualidades, me gusta la gastronomía porque con enlace he aprendido a cogerle como amor a la cocina Me gusta inventar, pero más que todo ensaladas y pastas ¿Qué más me gusta de enlace? Servirle a la gente, todo lo que tiene que ver con el servicio, a vos A mí me encantan las secciones demostrativas, es decir, cocina, manualidades, todo lo que... Ahora la sección de mascotas que se llama en cuatro patas, me gusta muchísimo Y que sean útiles Pero en general lo que más me gusta de enlace y está en todas nuestras secciones es el afecto, el respeto y el cariño por todo lo que escuchamos y aprendemos Y por nuestros invitados, así como lo tenemos por Ana María García Arango, Chef de Confama, bienvenida ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias ¿Qué nos vas a enseñar? Ceviche, ¿de qué? De carbe y la opción adicional para los que no son vegetarianos es el atún, en este caso Pero me gusta... pues yo he escuchado hablar en muchas oportunidades del carbe Del carbe, es el carbe Hay quienes le dicen el carbe, hay quienes le dicen la carbe porque como es una proteína, entonces... Ah, muy saludable además Reemplaza la carne La carne Ingredientes, vamos a verlos, Negrito, bienvenido a la cocina de enlace, galletas, soda Galletas, soda para servir o acompañar Zumo de limón Bueno, la pimienta también es importante Pimienta y sal, siempre fundamental Aquí están Zumo de limón Sí Salsa rosada, puede ser ya preparada o tal cual viene del paquete Las venden ricas, antes uno tenía que mezclarla... Pues en realidad a mí siempre me gusta como a mezclarla porque le adiciono cositas como que le realzan el sabor Bueno, perdóname si es que Martín me está hablando por aquí, aquí tenemos compañeros que no aparecen, pero hablan Hablan demasiado, vale tranquilo Sí El tema de Pipe Bueno, este amor no murió de fondo mientras cocinamos Atún en aceite Hoy también entregamos 3D sector a las personas que nos llamen al 232-4604-018-050 y 1-50-15, me gusta mucho el atún también Carbe, ¿previamente hidratabas? Estoy hidratado con 4 horitas de anticipación ¿Y cómo lo hidratabas? Preferiblemente en agua tibia, agua tibia es que mi mano pueda tolerar ese calor del agua, no puede ser hirviendo porque entonces lo quema y no se va a hidratar al punto como que la textura quede... Y tiene propiedades Exactamente ¿Y este? ¿Limón? ¿Limón? ¿Limón finamente picado? Que ahorita lo vamos a picar y la cebolla finamente picada Te hago una pregunta, es que yo nunca he usado Carbe, pero ¿en qué presentación viene? Eso viene... Como en una caja, ¿no? Viene hace años Sí, pero pues... O sea, hay dos... Así la otra... Viene en caja y en bolsa Entonces, es un granito ¿Es que la presentación es esa? No Víctor, ¿qué pregunta es esa? ¿O qué respuesta es esa más bien que yo le acabo de dar? Esto sí Mejor dicho, dije así, sí No lo trajiste sin preparar No, no lo traje sin preparar, ya lo traje hidratadito Pero es un granito Es un granito, mira Inclusive pues, cada cosita después es un granito que ya por la hidratación... ¿Qué respuesta tan obvia? Bueno, no llores más de la risa, no me goces Perejil, limón y cebolla Listo Bueno, ¿neces ayuda? No, aquí vamos muy bien En una primera instancia necesitamos entonces agregar el carbe o la carbe previamente hidratada El zumo del limón Para que entonces le vaya como... Cogiendo como todos los sabores pues que finalmente un ceviche es la... Esas cocas están muy bonitas y prácticas Sí, se deja como ver todo transparente ¿Dónde las ocurriste sin decir el nombre del almacén? ¿Un almacén de cadena o...? No, un almacén de esos de todo a mil dos mil... Ah, bueno... ¿Cómo hacerán el... ¿Estás en la cocina? Bastante. Contanos una. Insólitas. A ver, los usos de las herramientas o las cosas que lo hacen muy mal, gente que he visto y he tenido en clase que me voltean las tajadas con la mano, o sea, tajadas maduras con la mano. Ya no se queman. Bueno, sigamos por este lado. Y no me quedaron ganas. Pero a veces uno lo hace con la carne asada. Es peligroso. Bueno, pero es muy, es peligroso, pero finalmente es muy diferente porque no estás en contacto con el aceite como tal. Claro. Ese, las señoras meten la mano y la voltean porque ya cogieron gallo. Te propongo que continuemos porque ya el tiempo se nos va yendo, Ana. Vamos a agregar la salsa rosada. Sí. Este queda un poco más. Este lo vamos a mezclar. Sí, claro. Vamos a mezclar. Entonces, es lo que te decía, es la opción para las personas que quieren adicionalmente tener un sabor diferente, pues, al carbo, porque el carbo se mimetiza y adquiere el sabor que le pongamos. Nuevamente agradecemos a Confama por compartir estos conocimientos con los televidentes. La parte que más me gusta es esta. Yadlin dice que comer, no. A mí la parte que más me gusta es mezclar. Pimientica al gusto. Ya incorporamos todos los ingredientes, ¿cierto? Solo nos falta el perejil, pero es como la decoración. Puedo esperar, recostada en la cama. Yo hice la canción. Sí. Bueno, finalmente mezclamos. Como de forma, como un poquito envolvente, por así decirlo. Y ya comenzamos entonces a servir. Vamos a emplatar. Allá mismo también, Ana. Gracias. Enseguida los vamos a invitar a ver a uno de nuestros corresponsales, Héctor, de la región, en Caucasia. ¿Y sabe quién es el corresponsal de hoy? El personaje protagonista. Ah, de estudiar vale la pena. El de esta noche. Qué maravilla. ¿Qué te parece? Hay que verlo, 8 y 30. Sí, señor. Además, cambio de horario. Comenzó la nueva temporada la semana pasada. Y hoy seguimos con el segundo capítulo. Muy bien. Y finalmente, para decorar, un poco de perejil. Ve, ¿usas comido el cholao? Cholao, sí. ¿El cholao o el cholao? Cholao. ¿Pero ese no es Vallecaucano? Sí, Vallecaucano. Pues nuestro corresponsal nos va a enseñar a hacer uno allá en Caucasia. Excelente. ¿Para qué días? Vale. Listo, chicos, simplemente... Hacemos para mandar saludos a la gente que nos ve en el Valle del Cauca. Son muchos los amigos y amigas que tenemos allí a través de Enlace. Bastante televidente. Sana, gracias. No, es que simplemente ya terminamos con el perejil plenamente picado en cimita. Para decorar. Para darle una decoración. Fuera de su sabor es fresco, entonces mejora. Cierto que a los chefs les encanta que uno pruebe y dé su opinión. El visto, bueno, por favor. No, 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 no Gracias por ver el video.